Más de mil habitantes del distrito le dijeron sí a la campaña Deuda Cero, la cual inició desde el pasado mes de mayo. Balance positivo de la campaña Deuda Cero. Estamos hablando de que aproximadamente 1.600 personas normalizaron el servicio de acueducto y alcantarillado. Un promedio de más de 400 millones de pesos que nos permiten decir que es un balance muy positivo. Ante la excelente respuesta de la comunidad de ponerse al día con la empresa Aguas de Barranca Bermeja, aprovechando los descuentos y facilidades de pago, la entidad está evaluando la posibilidad de ampliar la campaña. Estamos pidiéndole a Aguas de Barranca para que continúe con esta campaña Deuda Cero, con el fin de que toda aquella persona que tenga una deuda grande pueda saldar con Aguas de Barranca. Quiero pedirle a Aguas de Barranca Bermeja que retorne otra vez la campaña para beneficio de muchas más personas. No esperaba que primero que fuera tan fácil, segundo pues las facilidades son muchas porque uno prácticamente es el que pone las condiciones, el que debiera ser lo contrario. Es una oportunidad, es lástima que se acabe ya. Con Deuda Cero, los habitantes del distrito también aprovecharon para adquirir su medidor directamente con la empresa.